Yomari, ahora me toca a mí hacer la entrevista. ¿Qué pensaste de mi baile? Ah, no. ¿De mi baile? No, de mi baile. Muy bien. Nah, nah, no te creo. Te lo juro. Ha sido tu mejor baile con diferencia. Tu mejor baile. Por primera vez. Por primera vez. Ya he cumplido ya la meta, ya. Impresionado, Yomari. Ya, mira, ya. Sí, ha sido el mejor con diferencia. Porque te voy a decir, porque creo que era un baile que no tenía... O sea, que tenías que estar más concentrado. Y así concentrarte es lo más fácil del mundo. Pero estabas más conectado, ¿no? Sí, pero estabas concentrado y era como una pelea con ella. Y te has metido más en ese papel, ¿sí o no? Sí, seguro, seguro. Son preguntas. Y son respuestas. Ah, thank you. Entonces, porque tú realmente quieres ser actor. O sea, eso es lo que te vas a incriminar. Exacto. Yo siento que ahí te has metido en el papel y has hecho cosas que realmente nadie ha hecho. No me los quiero cargar a todos. Pero, o sea, los has humillado a todos porque ninguno te va a igualar. Gracias. El Nicky Chan o el Chan-Chin o Ricky Chan-Chin, ¿cómo se llama? Jackie Chan. Él es uno de los más grandes. Como de los más grandes. Hay dos personas que siempre he querido hacer películas por esas dos personas. Una es Jackie Chan y el otro es Jim Carrey. Los dos, uno por Jackie Chan, por todo lo que podía hacer, ¿me entiendes? Todas las... Por supuesto, las peleas, pero lo que... Pero tiene como un lado cómico y eso es lo que te gusta. Exacto, exacto. Y Jim Carrey, imagínate, más así loco que Jim Carrey. Bueno, pues ya. ¿Y la semana que viene qué vas a hacer? No sabes. No sé todavía. Era una pregunta básica, así como que no sabía qué preguntar ya. Pero bueno. Pero gracias. De nada, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!